Vota 2 Jenny Gómez Fresa Torres Lisette Montolío y grandes periodistas Hola, ¿qué tal? ¿Por qué votar por la plancha 2? La plancha 2 tiene la capacidad de seguir trabajando con cada uno de los proyectos que se desarrollaron en nuestra comunidad Yo, Cristina Lluvere, activista comunitario, de verdad que le exhorto a que voten por la plancha 2 ya que los trabajos que se hicieron en nuestra comunidad era lo que la comunidad estaba esperando. Así que muchísimas gracias y yo espero que pronto podamos celebrar juntos este triunfo de la plancha 2. Vota 2 Vota 2 Jenny Gómez Fresa Torres Lisette Montolío Y grandes periodistas ... Gracias por ver el video.